Y un tema muy preocupante, no deja de llamar la atención, especialmente a los padres de familia. Un niño de tres años tiene 15 días de impedimento. El autor de la agresión es presuntamente su padrastro. Lo golpeó, lo agredió. Una verdadera pena a la Defensoría del Alto, sorprendida. Las autoridades están investigando. Según los custodios de la Fuerza Anticrimen del Alto, el menor de tres años llegó en brazos de uno de sus familiares. Junto a estos, la madre y el padrastro. La fiscal de turno notó que el niño tenía un hematoma en uno de sus ojos y heridas expuestas en su rostro. Inmediatamente la autoridad ordenó que el infante sea revisado por un médico forense. La madre y el padrastro quedaron detenidos en la Fuerza Anticrimen. La víctima fue trasladada hasta la zona bolivian, a la Fiscalía de Familia, para su valoración por un médico. El examen médico se inició a las 11 de la noche de este lunes y terminó esta madrugada. Según datos preliminares, el niño tiene 15 días de impedimento. El agresor o los agresores podrían ser acusados de intento de infanticidio. El caso es aún investigado por agentes de la Fuerza Especial de Luz de Contra la Violencia.